Su risa se oye hasta el pasillo Al que me arroja el ascenso Meto la llave y no la giro Porque Luciana ya me abrió Hoy me enseñaron hasta el cinco Dice feliz con emoción Luego me abraza y pide a grito Que pinte un sol y un gran león Y todos mis dolores se tiñen de colores Y el ruido de la calle se perdió Me escondo entre su risa Ya nada me lastima Luciana me desnuda el corazón Me muestra en nubes un gato cantó Que cuenta cuentos al son de un tambor De un arco iris que empieza a nacer Extrae la esperanza que me hace creer Y al caer el sol Duerme con mi voz Ella me cuida la vida Aunque el grande soy yo Y todos mis dolores se tiñen de colores Y el ruido de la calle se perdió Me escondo entre su risa Ya nada me lastima Luciana me desnuda el corazón Me muestra en nubes un gato cantó Que cuenta cuentos al son de un tambor De un arco iris que empieza a nacer Extrae la esperanza que me hace creer Y al caer el sol Duerme con mi voz Ella me cuida la vida Aunque el grande soy yo Que nos muestra en nubes un gato cantó Que me invade de versos De dulce oración De un arco iris que empieza a nacer Me amarra los zapatos Y sale a correr Y me pide a gritos que pinte un león También pide que pinte A la niña de la flor Y a la niña de la flor Y a la niña de la flor Aunque el nubo golpeó Me espera bien atenta Mirando el reloj Y al caer el sol Duerme con mi voz Ella me cuida la vida Aunque el grande soy yo Y al caer el sol Y a la niña de la flor Que me apoyes Y al caer el sol Y a la niña de la flor Y al caer el sol